Y vamos a hablar ahora de la campaña electoral. El doctor Luis Alberto Lacasse reafirmó que se opone a la anulación de la ley de caucidad. Dijo que es inútil escarbar en el pasado. El candidato blanco volvió a reclamar un debate con José Mujica. El doctor Lacasse respondió a José Mujica que aseguró en ADM que no quiere debatir con el candidato blanco y que son dos personas muy diferentes. Yo no creo que justamente la conclusión sea porque discrepamos vamos a no debatir. Porque discrepamos, vamos a debatir. ¿Usted sabe que Mujica ayer decía en el almuerzo ADM que no le cree nada de lo que usted dice? Me parece que no solamente es ofensivo lo que dice, si algo puede revisar el senador Mujica es nuestra propuesta de gobierno llamada la respuesta nacional del año 89 y lo que hicimos entre el 90 y el 95 que fue cumplir estrictamente la propuesta. En tanto Lacasse reiteró que se opone a la anulación de la ley de caucidad. Me parece que seguir escarbando en el pasado es realmente inútil pero yo voy a optar por mantener la ley de caucidad. ¿Hay diferencia con aquellos blancos que piensan distinto? ¿Usted pensando en lo que ha dicho Juan Raúl Ferreira y que quiere derogar la ley? Pero es que puede haberla, el Partido Nacional no puede imponerle a la conciencia a nadie. Lacasse corrigió la cifra que mencionó en el programa Almorzando con Mirta Legrán cuando aseguró que en Uruguay hay 6 o 12 desaparecidos. De acuerdo a las informaciones oficiales, los desaparecidos en el Uruguay son más de 30 de los cuales 28 o 27 son uruguayos. Son las informaciones oficiales de las que yo dispongo. Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Segundo está guardado en la memoria Ellos decayam a la지가 Oh Zelda